Hoy es un buen día para todo un país, para su democracia y para su libertad. Es un día de victoria, pero también de derrota. Hoy es un día histórico, porque estamos ante la primera derrota del régimen del 78. Y hoy es un día de agradecimiento. Hoy, principalmente, es un día de agradecimiento.